El viaje de los reyes se produce un día después del debut en solitario de la princesa Leonor en el aniversario del Instituto Cervantes. Don Felipe y Doña Leticia retoman su agenda internacional con un viaje de estado a Andorra, el primero que realizan desde que comenzara la crisis sanitaria originada por la pandemia y también la primera vez que el rey visita de manera oficial el país vecino tampoco lo había hecho su padre, el rey Juan Carlos. En el aeropuerto de Barajas, en Madrid, ha tenido lugar el encuentro que da inicio a esta visita de dos días al Principado, jornadas en las que estarán acompañados por la ministra de Exteriores, encargada también de cuestiones de cooperación y de la Unión Europea, Arancha González Laya. Al pie del avión, Don Felipe y Doña Leticia han sido despedidos con honores antes de iniciar un periplo que estará marcado por las reuniones con las autoridades del Principado y consejeros de Educación, con quienes mantendrán conversaciones que versarán sobre temas como el La primera jornada de la visita de estado tendrá un carácter más institucional. Serán recibidos en torno al mediodía de hoy, jueves en la sede del Parlamento andorrano, la Casa de la Baja, por los copríncipes de Andorra, el obispo de la SEL de Uriel, Monseñor Joan Enric Vives, y Patrick STR Soda, el representante del presidente francés, Emmanuel Macron. Saludarán a los presidentes de los cinco grupos parlamentarios y serán recibidos por la Síndic General de Andorra, Merichel Salmit Jabila, y el secretario general Giuseppi Nojora, además de firmar en el libro de honor. En la sede del Comú, el Ayuntamiento de Andorra, les recibirá la Consolme, York, Consita Marsol, y el Consolmenor, David Astrie, con quienes está previsto. La reina se dirigirá entonces al Andorra Park Hotel, donde participará en una reunión sobre el modelo de inclusión de alumnos con discapacidad en los tres modelos educativos de Andorra, en la que estarán además la ministra de Educación y Enseñanza Superior de Andorra, Esther Villarrubla, el director de Sistemas Educativos y Relaciones Internacionales, Josep Mariaren y la directora de Calidad Educativa y Recursos Humanos, Maripa Gés. El encuentro con el jefe del gobierno del país tendrá lugar por la tarde, tras el almuerzo. El rey Felipe asistirá a esta cita junto a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Lai, el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, el embajador de España en Andorra, Ángel Ros, y el consejero diplomático del Rey.